Entre otras noticias les contamos también que Juventud presenta el primer maratón infantil juvenil, una iniciativa que se desarrollará este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. 12 horas de deportes, ocio y actividades lúdicas infantiles. Marcos Ruiz ha animado a todos los vecinos a participar en esta actividad. Después de dos premaratones realizados en Sabinillas y El Castillo, el sábado 1 de junio se va a llevar a cabo el primer maratón infantil juvenil en el Pabellón de Usos Múltiples de Manilva. Este primer maratón organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento manilveño está estructurado en tres grandes bloques de actividades lúdicas infantiles de ocio y deportivas. Actividades lúdicas infantiles como castillos hinchables, gincana saludable, pintacaras y globoflexia. Actividades de ocio como un campo de fútbol hinchable, búsqueda del tesoro, taller de graffiti, pistas de cars y karaoke. En cuanto a las actividades deportivas tendremos defensa personal, spinning, karate, aerobic, aerogap y zumba. La particularidad de este maratón, que cuenta con una logística importante, es que sus actividades están vinculadas al desarrollo de los chavales y su formación. Como ejemplo sirva la relación de la gincana saludable con los premios en forma de piezas de frutas o la actividad de la búsqueda del tesoro con pruebas de orientación según los contenidos que dan en sus cursos. Incluso los profesores de educación física valorarán a nivel académico las actividades en las que participen sus alumnos en materia deportiva. Habrá cheques regalos para el gimnasio municipal y para participar en actividades deportivas municipales. La música la pondrán los propios alumnos del instituto que están haciendo sus propuestas como DJs. Marco Ruiz, concejal de juventud, te invita a disfrutar de esta jornada repleta de actividades tan diversas y entretenidas para los jóvenes.